El 27 de junio el cantante gaditano de 16 años Abraham Mateo presentará su nuevo disco Who I am en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias de Torremolinos. Se trata del único concierto que el artista ofrecerá en la provincia de Málaga, dentro de la gira que le llevará a actuar en diversas ciudades españolas así como en México. Las entradas para este concierto se pueden adquirir desde un precio de 30 euros en el corte inglés, en taquilla Mediaset y en Ticketmaster. Además se ha instalado una taquilla en el Ayuntamiento de Torremolinos donde los interesados pueden comprar las últimas localidades disponibles. En el espectáculo que dará comienzo a las 8 y media de la tarde, Abraham Mateo ofrecerá todos sus éxitos. Su disco AM, el primero con Sony Music, salió a la venta en noviembre de 2013, certificando en su primera semana el estatus de disco de oro. Su carta de presentación fue su primer single, Señorita. El videoclip de esta canción ya ha superado los 50 millones de reproducciones, una cifra récord en España. Dame beso, dame risa, sexy señorita. Won't you come play, oh, 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 oh. Hasta que no scarica la noche, I keep playing, I keep dancing, come on, play, oh, oh, oh. Dame beso, dame risa, girl, you need to go with a frisa, come on. La evolución musical de Abraham Mateo le ha llevado a dar un giro radical a su estilo, convirtiéndose en un fenómeno de Internet. Tú, aléjate de ella, aléjate de ella.